contigo. Finalmente, el voto ochenta y seis para Morena llegó del PAN, de Miguel Ángel Yúnez Márquez. Finalmente, el voto ochenta y seis para Morena llegó de la extorsión, de la amenaza, de la, digamos, de esta reprimenda gubernamental de un claro gobierno autoritario. No estás conmigo, te vas a la cárcel. Estás conmigo, te perdono todos los pecados. Es algo brutal, es algo terrible, terrible, porque el incentivo perverso que crea este gobierno entonces es, pues, que no haya oposición, que incluso el gobierno siendo tan corrupto, siendo tan infame, siendo tan malo para la ciudadanía, no tenga una representación de oposición, eso me parece brutalmente terrible. O sea, dices tú que el inocente Yunes cayó en una extorsión. No, lo que yo estoy diciendo es, un gobierno, Azucena, debería de permitir que los senadores votaran como quisieran votar. No puedes amenazar con meter a la cárcel, no puedes amenazar a un senador con que vas a meter a la cárcel a su papá, no puedes amenazar a un senador que si tenía algo, digamos, que pagar en la ley, con la ley, pues entonces, ¿por qué no lo llevan a juicio? Y entonces lo que hacen es perdonarlo con tal de, pues, destruir al poder judicial. ¿No lo tiene, Kelia? ¿No tiene delitos? Bueno, a ver, entiendo que tiene carpetas abiertas, un Yunes uno, Yunes dos, Yunes tres, toda la familia. El problema es que obligándolo a votar, lo que lo que demuestra el gobierno es que no es plural, es que este gobierno no acepta un no como respuesta, es que ante este gobierno, yo diría, miserable de morena, si no estás con ellos, estás contra ellos, y te vas a la cárcel, y eso es claramente un una línea autoritaria de los peores regímenes en este planeta. ¿Van a impulsar a a los Yunes? Sí, es una decisión del partido, evidentemente debería suceder. A ver, Arturo. Reitero, mentiras, mentiras, y más mentiras, ¿no? Yo escucho, es que fuimos denunciados, es que fuimos extorsionados, ¿y dónde están las denuncias? Pareciera que los senadores no tuvieran fuero primero, ¿no? Y segundo, pareciera que verdaderamente este no tuvieran la capacidad jurídica y de autonomía, ¿no? Para presentar una denuncia, esa narrativa no existe, son puras mentiras. Es decir, si Yunes hubiera votado con ustedes y suponiendo sin conceder que lo estuvieran persiguiendo, pues no podía ser detenido, era Yunes. Déjame entender, Miguel Ángel Yunes votó en conciencia, después de que le dijo loco al presidente. De que le dijo. De que anunciaron que la la reforma. A ver, era terrible para el país, este, se sintió iluminado mientras rezaba en la mañana. Me parece, me parece que sí. Me parece. A ver, me parece, a ver, déjeme terminar. Me parece, me parece, me parece que él tomó una determinación. Hombre, amenazado. Es legal la determinación que tomó. Amenazado. Él puede votar en cualquier sentido, ¿No? Y se salvó de estar en donde están los del PRIAN. Un régimen. En el basureo de la historia. Autoritario. Olvidados, en el olvido. Un régimen que amenaza. Ustedes ya no escriben la historia de México. Que mete a la cárcel. A quién metió la cárcel. Platícame a quién metió la cárcel. A ver, sí, déjame preguntarle a Kennedy a Gibran. Ustedes están disculpando la ausencia de sus senadores. No, lo que. En lugar de haberles exigido, si era esa esa era su su posición, la posición de la oposición, pues que primero la patria, ¿No? Independientemente de cualquier cosa. ¿Dónde está primero la patria? Yo lo primero que le voy a pedir aquí al diputado que representa a este gobierno corruptor es que. Al diputado. Sí, al diputado. Es que cuando se refiere a mí, yo soy diputada de la alianza PAN, PRI, PRD. Del PRIAN. Esa es. Del PRIAN. Entonces, efectivamente, tú eres de Narcomorena, ¿O cómo? No, no para nada. Tú eres un diputado de Narcomorena. No, del PRIAN. Entonces, no me faltes al respeto. Pero ¿Por qué? Si tú me digas eso, yo te voy a decir Narcomorena. Pero ustedes representan eso. Eres un diputado. Diputada López. El régimen de Narcomorena. Ustedes del PRIAN. Eso eres. Eres tú. ¿Le duele mucho? Eso es lo que es usted. ¿Te duele a ti? Que te diga que eres un diputado de Narcomorena. Eres un diputado de Narcomorena. Comprébeme lo contrario. Te parece que aquí no venimos, no, es que no venimos aquí a ofendernos, lo que venimos aquí a decir. Pero ¿Por qué le ofende? Claramente. Su esencia, es del PRIAN. No te, entonces tampoco te debe de ofender que te diga que eres un diputado de Narcomorena. A ver, eso es falso. Evidentemente. Yo no me coaligue más que con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. A decir de millones de mexicanos, el gobierno está coaligado a la delincuencia organizada. Permítanme, Gibran. Bueno, Arturo, pero sí ayudaste a desplazar a Héctor Cuen del equipo de Adán Augusto en Sinaloa, que es el estado más cuestionado por su implicación con la narcopolítica. O sea, yo creo que aquí, si vamos a hablar con seriedad, no hay que ponernos etiquetas propagandistas y hay que poner argumentos sobre la mesa. Es que yo no entiendo por qué duele tanto. No. Te voy a decir cuál es la realidad, diputado del régimen. A ver, díganos. La realidad es que aquí. Diputada López. Les mandé a imprimir cómo van a ser las boletas en la próxima elección con esta destrucción que quieren hacer del Poder Judicial. Sí, sí, nada más déjame cerrar el tema. Si tu senador y tu senador hubieran estado ahí, hubieran detenido la reforma al Poder Judicial. Si hubieran votado libremente. No asumen ninguna responsabilidad. No, por supuesto, pero si hubieran votado libremente. Lo podrían hacer con las consecuencias que trajeran. Si hubieran votado, si en este país se pudiera votar libremente, esos senadores hubieran estado ahí y hubieran votado en contra. Hay quien asume responsabilidades independientemente de de su suerte. El tema es que, ah, bueno, aquí estamos nosotros. Yo llevo, yo me aventé seis años siendo senadora, yo lo puse en mis redes sociales, siendo senadora de oposición, hice una cosa que se llamaba la contramañanera, no había nada más, digamos, pendulado que la contramañanera. ¿Sabes cuántas veces me fueron a decir que me iban a investigar, que me estaban investigando? ¿Y te echaste para atrás? Por supuesto que no, pero eso tiene que ver. ¿Por qué yo nací? Eso tiene que ver con una integridad personal. ¿Y presentó denuncias? Eso tiene que ver. Diputada López. Evidentemente. Por favor. Ah, pues es pura mentira, hombre, ese es el tema. Claro, no es una mentira. Ya debes venir aquí a inventar cosas. Ay, sí, por, imagínate con este régimen, con este régimen tan abrasivo, tan opresor, el tema es, no votaron en contra, porque lamentablemente el gobierno los extorsionó. Esa es la realidad. En el caso de Barreda con su padre, en el caso de Yunes con su propia cola. Con su pasado. Sí, yo creo que. Que ya le perdona Morena. Yo asumiendo sin conceder, entonces, extorsionaron, a ver, nada más, para entender lo que usted está planteando, diputada López, que extorsionamos a los del PAN y extorsionamos a los de Movimiento Ciudadano, a los de los partidos que ustedes representan, ¿es lo que usted está planteando en esta mesa? Sí. A ver, Gibrán. Son extorsionables. No, no, por supuesto, y ustedes son unos extorsionadores profesionales. Gibrán. Bueno, yo creo que. Claro, claro, ese tipo de perfiles son. Yo creo que si retienen al padre o a la madre de cualquiera de nosotros, uno estaría en la posición de dudar qué hacer. Eso con toda seriedad. Después, creo que el PAN se desacreditó, particularmente Marco Cortés, que puso a padre e hijo. Pues sí. Como candidatos al Senado. Ajá. Ya sabemos que no es muy hábil. Después en la tribuna dijo, Miguel Ángel, yo te di cargos para toda tu familia. Eso también fue increíble. Marco Cortés, uno no sabe si es limitado o es un gran innovador de la política y está hablando de la política como realmente se hace, algo que casi ningún político hace. Puede ser esto segundo. En extremo sincero. Ajá. Ajá. Que sea un rebelde y rompa la homerta de la clase política. Ya eso tendrá que aclararlo él, desde luego. Y entonces, gracias a Marco Cortés, el PAN pierde esa autoridad moral que quiso construir y que construyó durante algunas décadas del siglo XX y que ha ido perdiendo en este siglo para sepultarla. Pero ahora Morena también se deshace de cualquier autoridad moral de la que presumía el presidente, porque abrazan a Yunes sabiendo eso y habiéndolo condenado por eso en el pasado. No se salva del basurero de la historia, porque ahí va a seguir el libro de Lidia Cacho. Ahí van a seguir las evidencias en los diarios. Lo único que pasa es que ese costo lo diluyen y lo asumen entre todos. Yo nunca me imaginé ver a Citlaly Hernández, que era espartaquista, creo, abrazando a Yunes y aplaudiéndole. Una cosa. Eso también es tremendo, ¿ah? Es decir, por donde lo veas, Arturo, se dijeron, mira, no lo quiero ni repetir, Yunes y el presidente Andrés Manuel López Obrador, adjetivos, calificativos, ofensas tremendas, y ayer lo recibieron con aplausos. Eso también. De pie. O sea, no le quito responsabilidad en ninguna forma, pero en Morena, pues también son son muy cambiantes, ¿no? Muy maleables. A ver, yo no puedo responder por el pasado de Miguel Ángel Yunes, y menos por el de su familia, ¿no? A mí me parece, en estricto sentido, que nosotros necesitábamos un voto para tener la mayoría calificada, me parece que sucedió, me parece que es legal, que es legítimo, me parece que él tomó una... Pero no es ético. Me parece que él tomó una decisión, él tomó una decisión, el senador del PAN tomó una decisión, el senador de su partido. Pero no es ético, ¿no? Pues así son ustedes. ¿Ya hablaron con él? Este, tomó una decisión. Yo no. Y hoy tenemos una reforma judicial que le hace justicia al pueblo, y que cuando quieran los compañeros, podemos entrarle a un debate técnico, si quieren, para ver, para ver verdaderamente contra lo que tenemos hoy, las diferencias que existen, y discúlpenme, pero nada más alguien que está protegiendo privilegios, alguien que está protegiendo lobistas, ¿no? Porque porque se dice por ahí que muchos de los que integran Acción Nacional, o el PRIAN, pues estaban de veras dentro... Yo no, diputado de narco morena. Dentro de las salas de circuito metidos con gente, fíjate, fíjate qué dato te voy a dar. Hace unos datos, la propia ministra Piña reconoció que cuatro de cada diez personas que trabajan en el Poder Judicial son familiares de jueces, magistrados o magistradas, o ministros. Cuatro de cada diez, por favor, ¿cuál carrera judicial? Vienen cambios significativos, vienen cambios importantes, y hay que hablarle con la verdad a la gente, ellos se han encargado de hacer una distorsión. Bueno, ayer, yo vi hasta tomando el Senado, que decían que eran ciudadanos, a Jimena Villacaña, que es asesora de ustedes, a Juan Pablo Beltrán, ahí estaban vueltos locos, esperaban violencia, y no, los dejamos pasar nada más, ¿no? Demostrando lo violentos que son los del PRIAN. Mira nada más. A ver, aquí Kenia nos trajo las boletas. Diputado de Nato Morena, déjame decirte, más allá de tu estado, ¿eh? Digo, eso transversaliza al país, lamentablemente, tienen un pacto con los delincuentes terrible. ¿Cuál estado? A ver, aquí en la cámara. De asesinatos. Miren, tres mil veintinueve candidatos son por los que tendrá que elegir un ciudadano aquí en esta capital. Solamente leer estas tres mil veintinueve candidaturas te lleva dos horas veinte minutos, lo que acaban de aprobar el día de ayer es una verdadera irresponsabilidad. A ver, dice. No puede haber. Vamos a regresar con este manual. Los motocicletas son los vehículos.